¿Qué es la primera pregunta? Sí, de hecho hice o grabé mi primer single en español, donde se presentó por primera vez en Chile, ¿no? Yo antes solía ser bastante fluida en español, lo que pasa que después, cuando me junté con mis amistades, empecé a hablar más en inglés, más o menos perdí lo que era el idioma castellano. Pero pienso que lo puedo recuperar muy fácilmente y calculo que se pueda hacer un concierto en el futuro tranquilamente en España. La segunda pregunta es la siguiente, es una persona muy joven y al mismo tiempo muy exitosa. Cuando se dan esta clase de circunstancias, ¿hay que empezar en una carrera en la cual después hay que crear una vida y un arte para la maduración tanto del artista como la de sus fans? Así que espero que se crezca con ellos. Muchas gracias. Sí, de hecho tengo crecimiento a través de mis fans y espero tenerlos y retenerlos por siempre. Pienso que las decisiones son claves las que tomo, tanto para la música como para las películas. Son consideraciones que realmente llevan a un resultado futuro. Bueno, quería preguntarte cómo describirías el estilo de tus canciones, de tu música y cómo es esta vida que estás llevando, cómo es tu rutina día a día. Bueno, cuando se trata de grabar mi música, mi primer álbum y mi segundo álbum son muy diferentes. He llegado a entender que me encanta hacer música que hace a la gente feliz. Me encanta hacer música que es empoderosa, que hace a la gente que quiera dancer y escuchar a la gente muy lento. No tengo nada demasiado serio. En realidad cuando se lecciona la música, vas a ver que hay una diferencia notable entre lo que es el primer y el segundo álbum. Mi música apunta a hacer que la gente se sienta feliz, a facultar a la gente a brindarle energía, hacerla bailar, es un poco, digamos, light. No es el tipo de música que se considere aburrida seria. ¿Cómo vivís las giras? ¿Qué es lo que más y menos disfrutás? ¿Y cómo describirías tu show? Me encanta Turing. Turing es la mejor parte de la música. Estoy capaz de encontrar a mis fans en todo el mundo y conectar con ellos y compartir mi música. Me encanta el tour. Realmente el tour es la parte más importante, las giras son las partes más importantes de lo que yo describo a la música. Porque puedo llegar a conectarme, a entrar en una conexión con los fans y es lo que más disfruto. Mis shows son muy divertidos. Y como dije antes, me encanta hacer que a la gente quiera mover y danza. Me veo ridícula en la escena cuando danza porque solo quiero que ellos se sienten y se sienten confortables conmigo. Así que es realmente ser capaz de conectar. Mis shows son muy personales. Las giras que yo hago son bastante divertidas. Lo que hago es hacer que la gente se mueva y que baile. Y yo también bailo, aunque parezco un poco ridícula. Porque estoy tratando de entablar con la audiencia una cierta confianza. Que es lo que se genera entre los fans y yo. ¿Cómo se prepara antes de ir a las giras? ¿Y cómo se siente? Primero, me gusta hacer mi cabello y hacer mi cabello, así que eso ya está terminado por el día. Estoy bien. Y luego me gusta estar con mi banda y mis cantores de atrás. Lo primero que hago es arreglarme el pelo. Como ustedes ven, ya ha sido arreglado. Entonces me saco un peso de encima. Después me junto con la banda, con los cantantes, el refuerzo que tengo. Hacemos una preparación, especialmente localizamos. Sentimos la adrenalina. También lo que hacemos es hacer una plegaria. Y bueno, luego festejamos y empezamos el concierto o la gira. Pero bueno, siempre hay nervios cuando vamos a un lugar que es desconocido. Por ejemplo, como acá, como en Argentina. Porque uno nunca sabe lo que se espera de uno. Entonces, me gustaría decirle muchas gracias por venir aquí. Y estoy muy emocionada por estar aquí. Y estoy muy, muy agradecida por todos los fans. Y no puedo esperar por mi show. Así que muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer estar con ustedes. Realmente ha sido una emoción. Y estoy muy agradecida. Y puedo esperar ya casi estar con mis fans. Y disfrutar del show. Muchas gracias. Gracias.